Es toda una novedad, resultó la presentación en sociedad de un carro de turismo ecológico especialmente diseñado para recorrer el patrimonio cultural e histórico de la comuna de Santa Bárbara y que fue confeccionado por jóvenes de la comuna, único en su género a nivel provincial y regional. Este vehículo convencional llamado I-MELN, que significa rodar en lengua Maputungún, fue diseñado con el objetivo de hacer inclusión a las personas con discapacidad, amigable con el entorno, innovador, otorgar identidad a la comuna, además de recorrer el casco histórico urbano de Santa Bárbara y durante su trayecto la posibilidad de hacer ejercicio, de ahí su eslogan Muévete Limpio. Sus diseñadores y fabricantes Álvaro Contreras, Álvaro Bazán y Elías Obreque. El proyecto fue postulado a fondos de la empresa Duke Energy con apoyo del municipio y a través del Consejo Comunal de la Discapacidad. Este carrito es a pedales con asistencia eléctrica. Consta de cuatro pedales, los cuales serán usados por los turistas. Tiene una capacidad para seis personas. Posee una rampa especial de ingreso para personas con discapacidad, sillas de ruedas, asistencia eléctrica y controles manuales. Fue totalmente fabricado en estructura metálica e incluye luces LED, espejos retrovisores más una cubierta de lona para la época de lluvia y se cierra completamente con lona traslucida y su diseño es funcional. La característica de su funcionamiento en sus ruedas traseras son de propulsión humana al estar conectado a los pedales, mientras que las delanteras son asistidas eléctricamente. Las personas pedalean para sacar del descanso como ayuda al conductor y este acciona la asistencia eléctrica cuando sea necesario. El alcalde de la comuna, Daniel Salamanca Pérez, destacó y valoró el esfuerzo de sus creadores y al apoyo de la empresa privada como Duke Energy dentro del rol social que debieran cumplir todas las empresas, siendo esta un ejemplo por respaldar esta iniciativa y que también es un aporte al turismo y de la cual forman parte las personas con necesidades distintas. Fernanda Ramos, encargada de Asuntos Públicos de Duke Energy, destacó esta alianza estratégica con el municipio de Santa Bárbara, que no solo ha permitido la realización de este proyecto, sino que también ha habido feeling y buena conexión con la Corporación Edilicia para llevar a cabo otras iniciativas, entre ellas de emprendimiento y esta última la que favorece al Consejo Comunal de la Discapacidad. Más que solamente el proceso de un fondo concursable en el cual se participó y en este caso uno de los proyectos ganadores fue este, yo creo que se cumplió a cabalidad el objetivo que nosotros queríamos como empresa también de estos fondos, que se generara y que reflejara nuestros valores como el respeto al medio ambiente, la inclusión, el trabajo en equipo, la asociatividad también entre municipalidad, mundo privado, distintas organizaciones, por lo tanto estamos realmente contentos de que llegara hoy la inauguración de este carrito, felices también de poder generar alianzas también con la Comuna de Santa Bárbara. No es fácil hoy en día también ser una empresa, sobre todo lo que estamos viendo hoy en día, pero realmente estamos interesados en conocerlo, ser un buen vecino para ustedes y que sigamos trabajando en conjunto. Yo decía que si, la verdad es que el compromiso de nosotros es que si este carro, no es cierto, a partir del día empieza a funcionar bien, nosotros como municipio nos vamos a colocar con ocho carritos. Queremos seguir manteniendo esta relación con la empresa Duke Energy, porque este es un proyecto más de otros que vendrán, y esperamos Fernanda que usted le comunique a la Gerencia General la importancia que tiene para la Comuna de Santa Bárbara, para la gente, la gente que está en la oficina, en la agrupación, en la discapacidad, para la gente que quiere promover el turismo, para los funcionarios, para la comunidad en general, porque esto indudablemente va a ser un atractivo turístico provincial, no me cae la menor duda, porque no está en ninguna otra parte. Lo único sí que hay que luego entrar a ver el tema del registro de patentes para que no lo vayan a copiar, Álvaro. Nos faltan los que copien las cosas. Así que bien por eso, contentos, señor contento, y sigamos trabajando juntos porque la idea es que logremos tener una comuna mucho más justa. Muchas gracias. Con una piscina renovada en su totalidad, se encontrarán los bañistas y los veranientes cuando acudan a la apertura de la temporada de verano 2014-2015 en la Comuna de Santa Bárbara, trabajos que efectuó el municipio. Los arreglos de la superficie del interior de la piscina incluyó el cambio de los cerámicos, su pintado en la totalidad de sus costados, camarines, baños, interior y exterior, como también bancos a su alrededor. Alcalde indicó que estos trabajos tuvieron un costo cercano a los 5 millones de pesos y se espera que en los próximos días esta pueda estar abierta a la comunidad. Mientras tanto, desde la administración del municipio, se trabaja en un calendario para quienes deseen ocupar este espacio, principalmente para beneficiar a algunas organizaciones e instituciones de la comuna que quieran realizar allí sus actividades de fin de año y durante la temporada estival.